Bienvenidos a una nueva partida. Jugamos contra el maestro internacional olorogo Siglar, que nos plantea una defensa siciliana con d6. Y jugamos, ya sabéis, la variante de Moscú con alfil b5, hemos cambiado en d7 y ahora juego con c4, planteando un esquema de tipo marocci. Estoy intentando jugar rapidito estas primeras jugadas y aquí me retiro a e2 porque a veces cuando pone el alfil en g7 hay trucos con caballo por e4, así que he optado por retirarme. Esta es una posición creo que bastante normal y juego con alfil g5 a lo que me responde con h6. Ahora me puedo retirar por e3 o puedo seguir de alguna forma presionando y juego con alfil g4, g5, g5 me parece una jugada que le debilita un poquito. Y me retiro a f2, e6. Bueno, yo creo que ahora mi plan principal es presionar en d6. Él intentará jugar d5, pero voy a intentar ponérselo difícil. De momento tengo cuatro piezas controlando d5 y él solo tiene tres y avanza, así que de momento no puede avanzar. Caballo e7, de nuevo amagando con d5, pero coloco otra pieza defendiéndolo y creo que sigue sin poder jugar d5. Ahora sí que lo podría jugar, pero bueno, si me lo juega quizá puedo responder con c por d por d y e5, por ejemplo. Me enroco y aquí viene el d5 que comentábamos. Bueno, pues juego como he comentado antes, tomo y ahora en vez de liquidar los peones del centro, voy a jugar con e5 y que quite el caballo de f6. Caballo h5. Voy a defender e5, que está tocado, pero creo que el caballo de h5 se queda un poquito raro ahí, ¿no? En un momento de un futuro g4 podría poner en aprietos. Bueno, lo que he hecho es un procedimiento típico contra el avance de d5, que es cambiar un peón y avanzar el otro, de forma que me queda en d4 una buena casilla para mis piezas y en e5 un punto avanzado. Que requiere defensa, pero a la vez de quitar él también unas casillas importantes, ¿no? En d6 y f6. Caballo g6. Insiste en la amenaza sobre e5. Lo que pasa que también retira un defensor de d5. Entonces, para defender e5, tengo dama e3. Lo que pasa que quizá me lo puede volver a atacar con torre 8. Así que otra posibilidad es quizá no defenderlo, ¿no? Porque si toma en e5, puedo tomar con mi alfil de d4 y después recuperar el peón en d5. Se cambian los peones del centro, pero bueno, ahora tiene un caballo un poco raro en h5 y quizá con torre e1 puedo ocupar las columnas centrales y... Yo diría que estoy un poco mejor, tengo más piezas en el centro. Torre e1. Ha tomado en e5 y como os comentaba, ahora tomo en e5 y recupero mi peón en d5. Además, ahora, después de caballo d5, g4... Ahora juego muy rápido, pero iba a comentar que con g4, si le obligo a evitar el caballo de h5... Ahora vais a ver que si el caballo se va, con caballo f6 jaque, sacrifico una pieza, pero luego gano una torre tomando dos veces en d7. Así que creo que eso es favorable. De hecho, creo que su última jugada de la torre a c8 creo que ha sido un error. No sé si podría sacrificar el caballo de h5 con algo como dama d6 para entrar en h2, pero... No sé si es suficiente compensación por la pieza, yo diría que no. Caballo g7. Pues ahora, como os decía, caballo f6... Y tomo dos veces en d7 con calidad de ventaja. Puede tomar en b2 con el alfil. Y ahora, yo tengo torre por b7, amenazando el alfil. Puedo evitar el caballo también. De forma que amenazo doblar torres en séptima, lo cual es muy fuerte. B7 entra con la torre en segunda. No sé si me importa mucho esa torre. Torre por b7. Torre por b7. Creo que torre e7 también era muy interesante. Caballo e6. Bien, ahora tengo casillas en f5, en h5 para mi caballo. Con el caballo e6 al menos lo que sí ha conseguido es que no me pueda doblar. O sea que quizá era mejor haber doblado torre en vez de capturar el peón de b7. Su caballo también apunta a las casillas d4 y f4. No sé si me puede crear problemas. Creo que voy a jugar caballo e2 que cubre esas casillas. Y así de momento evito la entrada del caballo. Quita el alfil. Ahora me gustaría activar mi torre. Así que voy a defender e2, el caballo, que sigue cubriendo las entradas del suyo. A5 para que no se lo coma. Voy a intentar doblar torres ahora por la columna d. No puede darme un hacke en c1 y los saltos de caballo están controlados, así que puedo subir la torre. Y estoy amenazando tomar en f7, que lo permite porque no era fácil evitarlo. Ahora el hacke, pero sigo teniendo controlados los hackees. Lo torre a 1, rey g2 no puede dar hacke en g1. Así que puedo... No puede salvar los dos. Me ha dado el hacke, pero como decía, ahora no tiene más hackees. Voy a jugar torres a 2, pero el caballo está defendido. Se retira y ahora me puedo comer. El caballo le queda en 3 minutos. Me clava. Y ahora... Bueno, espero ganar por tiempo porque no veo muy claro cómo jugar. Bien, se le ha caído la bandera. Y menos mal, porque yo también estaba con 0 segundos. La verdad es que al final no sé muy bien qué ha pasado. La posición es ganadora, como veis. Pero no he rematado precisamente la partida.